¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Evelyn, bienvenidos a todos de nuevo por acá. El día de hoy vamos a hacer un peinado fácil, rápido y sencillo como son hasta ahorita la mayoría de los vídeos que les he estado compartiendo a todos ustedes. Hoy vamos a recrear este peinado que está aquí de esta fantástica, hermosa, preciosa, chava, María María. A mí me encantan cada uno de los peinados que ella recrea. Aparte son súper bonitos, son súper fáciles y yo creo que la mayoría de nosotras es lo que estamos buscando. Así es que no les voy a contar más, las invito a continuar viendo este vídeo. Solamente vas a ocupar un peine y dos liguitas como esta. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que van a tener es una división en el centro de su cabello de esta manera. Solamente vamos a hacer una trenza de este lado, ya sea que tú la quieras hacer del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora sí, ¿qué tú decís? Para comenzar con este peinado, la parte de aquí de tu fleco la vas a dejar suelta y un poquito de cabello de aquí a un lado. Si tú no utilizas fleco, igual puedes agarrar tu cabello desde el inicio, pero si utilizas fleco, pues dejas poquito tu fleco. Voy a tomar un poquito de cabello de aquí a un lado y la trenza que voy a realizar va a ser de tres cabellos. Voy a tomar un poquito de cabello y vamos a empezar a trenzar hacia adentro. Tomamos poquito cabello y hacemos una división en tres. Una, dos, tres. Y vas a empezar a tomar tu cabello y vas a empezar a trenzar hacia adentro. Así. Lo vas a pasar nuevamente. Y ahora sí vas a empezar a tomar poquito cabello de un lado. Y lo vas a pasar por debajo de la trenzita. Pasamos este por abajo y tomamos poquito cabello y lo pasamos por atrás. Así sucesivamente vamos a hacer esta trenzita. Solamente que no la presionen tanto, no la aprieten tanto. Vamos a dejarla un poquito floja para darle un poquito de volumen. Voy a tomar otro poquito de cabello y lo voy a pasar por debajo. Volvemos a trenzar. Tomo cabello, lo trenzo y tomo poquito cabello de abajo nuevamente. No suelten la trenzita porque si la sueltan se les va a deshacer y le van a batallar un poquito. Tomamos poquito cabello. Y cruzamos hacia abajo. Voy a tomar nuevamente cabello. Y voy a dejar aquí un poquito suelto a un lado. Y paso hacia abajo. Tomo poquito cabello y lo paso por debajo. Una vez que llegamos a este punto solamente le vamos a dar un poquito de volumen. Vamos a pellizcarla por los laditos antes de comenzar a sujetar. Hay que darle poquito volumen a la trenza. Si tú quieres la puedes dejar hasta aquí. O de igual manera puedes terminar la trenza y sujetarla por la parte de la nuca. Pero en esta ocasión yo solamente la voy a dejar hasta aquí. Voy a tomar una de las liguitas que les mostré y voy a sujetar muy bien mi trenza. Ves que ya sujeté de esta manera mi trencita. Lo que puedes hacer es dejarla así y hacerle algunos ricitos. O tomar un pasador y atorarla por la parte de atrás de tu cabello de esta manera. Voy a tomar un pasador y ya nada más la voy a sujetar muy bien de esta manera. Y ya nada más hacemos el pelo para atrás. Tratamos de acomodarlo para que se esconda un poquito más el pasador. Acomodamos muy bien nuestro cabello. Con el peine nada más voy a acomodar muy bien mis flequitos. Y tratando de hacer unos ricitos. Ahora sí que ya lo acomodan como lo quieran acomodar. Pero este tipo de trenzas se ven súper bonitas. Y lo más importante es que son bien fáciles. Voy a tomar un poquito de este spray. Y bueno este ha sido el video del día de hoy. Espero realmente que les haya gustado mucho. Si es así por favor no olvides de compartirlo. Suscribirte si aún no lo has hecho. Y regalame tu like. Te mando demasiados besos. Cuídate mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.